hola amigos bienvenidos a coterillarte hoy vamos a dibujar a snow rider es un raro plateado capitán de la serie secret spies y no es un villano amiguitos es uno de los buenos suscríbete dale a la campana y dale al me gusta y vente a dar un paseo por la vieja conmigo suscríbete cuánta razón tiene snow rider hay que suscribirse amiguitos que es totalmente gratis fácil suscríbete bueno siguiendo el hecho totalmente dibujístico como siempre empezamos nuestro dibujo a lápiz si nos equivocamos ya sabéis lo que tenemos que hacer cogemos un borrador y rectificamos y volvemos a empezar como si nada aquí no ha pasado nada amiguitos bueno no sé si lo sabéis el doctor perdón el snow rider es el contra del doctor frosticus el snow rider es un trineo en la nieve y el doctor frosticus es un no me expliques cómo es un muñeco de nieve plateado de acuerdo son contrarios el doctor frosticus es un villano y el snow rider es uno de los seres de carbon city bueno el poder del snow rider es sencillamente el tema de las bajas temperaturas y de moverse a altas velocidades y bueno como es un trineo pues lo lógico es que se va a toda leche es que te enviste de por delante no digamos que es el gran poder que tiene el snow rider estoy seguro que es muy divertido ver una lucha entre de los el doctor frosticus y el snow rider lo digo por lo que se ha comentado antes que uno es un muñeco de nieve plateado y el otro es un trineo plateado imaginad la lucha en la nieve yo te tiro no te tiro yo yo te envisto no no te envisto yo además como soy plateado soy de nieve en teoría pero como soy plateado ahí está esta dicotomía es lo que hace gracia cuando hablamos de los superfins amiguitos son rasgos precisamente porque son especiales así de sencillo y dentro de esa rareza lo que nos gusta es que tenga una funcionalidad estética y porque no también de juego y de diversión como es lógico y que sean nuestros personajes favoritos bueno a mí me recuerda un poquito a así a volte pronto al trineo de papá noel no que no esté llevado por por los renos pero bueno tiene un es un es un trineo clásico digamos no son de estos de plástico que puedes comprar en una tienda de deportes sino más bien de estos de madera pues muy bonito ornamentado y estas cosas no un buen toque de distinción digamos que tiene este este superfins plateado no es de los más complicados de encontrar pero bueno también tiene su cosa que los plateados a veces te pones y bueno no veas tú de tardarse bueno amigos ya veis que más o menos estamos terminando ya sabéis que después de lápiz lo que haremos es empezar a entintarlo luego lo colorearemos y nos va a quedar mucho vamos a ponernos a ello y estoy seguro de que nos va a gustar un montón amiguitos así que allá vamos y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Yo estoy aquí dispuesto a hacer muñecos de nieve. Amigos, pues aquí tenemos a Snow Rider. El plateo de la serie Secret Spice ya terminado. Espero que os haya gustado. Si es así, por favor, dadle al like. No se os olvide suscribiros. Y nos vemos en el siguiente video. Un abrazo.